cómo usar tu imaginación neville 1955 el propósito de esta grabación es mostrarte cómo usar tu imaginación para lograr cada uno de tus deseos la mayoría de las personas están totalmente inconscientes del poder creativo de la imaginación e invariablemente se inclinan ante los dictados de los hechos y aceptan la vida sobre la base del mundo exterior pero cuando tú descubres este poder creativo dentro de ti mismo audazmente afirmarás la supremacía de la imaginación y pondrás todas las cosas en sujeción a ella cuando una persona habla de dios en el hombre está totalmente inconsciente de que este poder llamado dios en el hombre es la imaginación del hombre este es el poder creativo en el hombre no hay nada bajo el cielo que sea tan plástico como la arcilla del alfarero al toque del espíritu formativo de la imaginación una vez un hombre me dijo sabes neville me encanta oírte hablar sobre la imaginación pero cuando yo lo hago invariablemente toco el sillón con mis dedos y empujo mis pies en la alfombra sólo para mantener mi sentido de la realidad y la profundidad de las cosas bueno indudablemente él está aún tocando el sillón con sus dedos y empujando sus pies en la alfombra bien déjenme contarles de otra persona que no tocó con sus dedos y no empujó ese pie de ella sobre la plataforma del tranvía es la historia de una chica joven que acababa de cumplir los 17 era víspera de navidad y ella tenía el corazón triste pues ese año había perdido a su padre en un accidente y regresaba a lo que parecía ser una casa vacía no estaba preparada para hacer nada así que se consiguió un trabajo de camarera esa noche era bastante tarde víspera de navidad estaba lloviendo el coche estaba lleno de chicos riendo y chicas regresando a casa por sus vacaciones de navidad y ella no pudo contener las lágrimas afortunadamente para ella como dije estaba lloviendo de modo que volvió su cara hacia los cielos para mezclar sus lágrimas con la lluvia y entonces agarrada a la barandilla del tranvía dijo esto esto no es lluvia esto es rocío del océano y no es la sal de las lágrimas lo que saboreo pues es la sal del mar en el viento y esto no es san diego es un barco entrando en la bahía de samoa y ahí ella sintió la realidad de todo lo que había imaginado entonces llegó el final del viaje y todos salieron diez días después esta chica recibió una carta de una firma de chicago diciendo que su tía varios años antes de que navegar a europa les depositó tres mil dólares con instrucciones de que si ella no volvía a américa este dinero le debía ser pagado a su sobrina ellos acababan de recibir información de la muerte de la tía y estaban ahora actuando según sus instrucciones un mes después esta chica zarpó para samoa cuando entraba en la bahía era tarde esa noche y había sal del mar en el viento no estaba lloviendo pero había rocío en el aire y sintió realmente lo que había sentido un mes antes sólo que esta vez ella había realizado su objetivo ahora toda esta grabación es técnica yo quiero mostrarte hoy cómo poner tu maravillosa imaginación justo en la sensación de tu deseo cumplido y dejarla que permanezca ahí y caer dormido en ese estado y yo te prometo por mi propia experiencia que realizarás el estado en el que duermes si pudieras efectivamente sentirte justo en la situación de tu deseo cumplido y continuar en ella hasta que te quedes dormido cuando te sientas justo en ella permanece ahí hasta que le des todos los matices de la realidad hasta que le des toda la vivacidad sensorial de la realidad mientras lo haces en ese estado tranquilamente quédate dormido y de un modo que nunca sabrás tú nunca podrías concebir conscientemente los medios que se emplearían te encontrarás moviéndote a través de una serie de acontecimientos que te llevan hacia la realización objetiva de este estado ahora he aquí una técnica práctica lo primero que haces debes saber exactamente qué quieres en este mundo cuando sepas exactamente qué quieres haz una representación tan viva como sea posible de lo que tú verías y de lo que tocarías y de lo que harías si estuvieras físicamente presente y moviéndote físicamente en tal estado por ejemplo supón que yo quisiera una casa pero no tuviera dinero pero aún así yo sé lo que quiero yo sin tomar nada en consideración haría una representación tan viva de la casa que me gustaría con todas las cosas en ella que yo querría y entonces esta noche cuando me fuera a la cama me pondría en un estado un estado adormecido somnoliento el estado que bordea el sueño imaginaría que efectivamente estoy en tal casa que si saliera de la cama pisaría el suelo de esa casa si saliera de esta habitación entraría en la habitación adyacente a mi habitación imaginada en esa casa y mientras estoy tocando el mobiliario y sintiendo que es sólidamente real y mientras estoy pasando de una habitación a la otra en mi casa imaginaria entraría en un profundo sueño en ese estado y yo sé que de un modo que conscientemente no podría concebir realizaría mi casa lo he visto funcionar una y otra vez si yo quisiera promoción en mi negocio me preguntaría a mí mismo qué responsabilidades adicionales serían las mías si me diera esta gran promoción qué haría qué diría qué vería cómo actuaría y entonces en mi imaginación comenzaría a ver y a tocar y a hacer y a realizar lo que exteriormente vería y tocaría y realizaría si yo estuviera en esa posición si yo ahora deseara el compañero de mi vida si ahora estuviera en busca de alguna maravillosa chica o algún maravilloso hombre qué me encontraría yo haciendo realmente que implicara que he alcanzado mi estado por ejemplo supón ahora que yo fuera una señora una cosa que seguro que haría es que llevaría un anillo de boda tomaría mis manos imaginarias y sentiría el anillo que imaginaría que está ahí y seguiría sintiéndolo y sintiéndolo hasta que me pareciera que es sólidamente real le daría toda la vivacidad sensorial que soy capaz de dar a algo y mientras estoy sintiendo mi anillo imaginario que implica que estoy casada me dormiría esta historia se nos cuenta en el cantar de los cantares o el cantar de salomón se dice de noche en mi cama le vi a quien mi alma amaba le encontré a quien mi alma amaba y no le dejaría ir hasta que le hubiera traído a casa de mi madre justo a la alcoba de ella que me concibió si yo tomara este bello poema y lo pusiera en español moderno el lenguaje práctico sería esto mientras estoy sentado en mi silla yo me sentiría justo en la situación de mi deseo cumplido y habiéndome sentido en ese estado no lo dejaría ir conservaría ese estado de ánimo vivo y en ese estado de ánimo me dormiría esto es llevarlo justo a la alcoba de mi madre a la alcoba de ella que me concibió como sabéis la gente está totalmente inconsciente de este fantástico poder de la imaginación pero cuando el hombre comienza a descubrir este poder dentro de él nunca desempeña el papel que anteriormente desempeñaba no vuelve atrás y se convierte en un mero reflector de la vida de ahí en adelante él es el afectador de la vida el secreto de ello es centrar tu imaginación en la sensación del deseo cumplido y permanecer ahí pues en nuestra capacidad de vivir en la sensación del deseo cumplido reside nuestra capacidad para vivir la vida más abundante la mayoría de nosotros tenemos miedo de imaginarnos a nosotros mismos como individuos importantes y nobles seguros de nuestra contribución al mundo sólo porque en el mismo momento en que empezamos nuestra asunción la razón y nuestros sentidos niegan la verdad de nuestra asunción parecemos estar en las garras de una urgencia inconsciente que nos hace aferrarnos desesperadamente al mundo de las cosas familiares y resistir todas las amenazas de desprendernos de nuestros familiares de aparentemente seguros amarres bueno yo apelo a que lo intentes si lo intentas descubrirás esta gran sabiduría de los antiguos pues ellos nos la contaron en su propia maravillosa y extraña forma simbólica pero desgraciadamente tú y yo malinterpretamos sus relatos y los tomamos por la historia cuando intentaron que fuera una enseñanza para simplemente conseguir cada objetivo nuestro como ves la imaginación nos pone interiormente en contacto con el mundo de los estados estos estados existen están presentes ahora pero son meras posibilidades mientras pensamos en ellos pero se convierten en todopoderosamente reales cuando pensamos desde ellos y moramos en ellos sabes hay una amplia diferencia entre pensar en lo que tú quieres en este mundo y pensar desde lo que tú quieres déjame que te cuente cuando por primera vez oí hablar de este extraño y maravilloso poder de la imaginación fue en 1933 en nueva york un viejo amigo mío me lo enseñó fue al décimo cuarto de juan y leyó esto en la casa de mi padre hay muchas mansiones si no fuera así te lo habría dicho voy a preparar un lugar para ti y si voy preparo un lugar para ti yo vendré de nuevo y te recibiré en mí mismo para que ahí donde yo estoy tú puedas estar también me explicó que este personaje central de los evangelios era la imaginación humana esa mansión no era un lugar en alguna casa celestial sino simplemente mi deseo si yo hiciera una viva representación del estado deseado y luego entrara en ese estado y permaneciera en él lo realizaría en ese momento yo quería hacer un viaje a la isla de barbados en las indias occidentales pero no tenía dinero él me explicó que si yo esa noche mientras dormía en nueva york asumía que estaba durmiendo en la casa de mi padre terrenal en barbados y cayera en un profundo sueño en ese estado yo realizaría mi viaje bueno yo le tomé la palabra y lo intenté durante un mes noche tras noche mientras me quedaba dormido yo asumía que estaba durmiendo en casa de mi padre en barbados al final del mes llegó una invitación de mi familia invitándome a pasar el invierno en barbados yo zarpé para barbados a principios de diciembre de ese año desde entonces supe que había encontrado a este salvador en mí mismo el viejo me dijo que nunca fallaría incluso después de que ocurrió yo difícilmente podía creer que no habría ocurrido de todos modos así de extraño es todo esto reflexionándolo sucede tan naturalmente que empiezas a sentir o a decirte a ti mismo bueno podría haber sucedido de todos modos y rápidamente te recuperas de esta maravillosa experiencia tuya nunca me falló si yo le daba el estado de ánimo el estado de ánimo imaginado la vivacidad sensorial podría contarte innumerables historias de casos para mostrarte cómo funciona pero en esencia es simple tú simplemente sabes lo que quieres cuando sabes lo que quieres estás pensando en ello eso no es suficiente debes ahora empezar a pensar desde ello bueno cómo puedo pensar desde ello yo estoy aquí sentado y deseo estar en otra parte cómo puedo yo mientras estoy sentado aquí físicamente ponerme con la imaginación en un punto del espacio apartado de esta habitación y hacer que eso sea real para mí bastante fácilmente mi imaginación me pone en contacto interiormente con ese estado imagino que estoy efectivamente donde deseo estar cómo puedo decir que estoy ahí hay un modo de demostrar que estoy ahí por lo que una persona ve cuando describe su mundo tal como lo describe respecto a sí misma así lo que el mundo parece depende enteramente de dónde estoy cuando hago mi observación así si como yo describo mi mundo está relacionado con ese punto en el espacio que me imagino que estoy ocupando entonces debo estar ahí yo no estoy ahí físicamente no pero estoy ahí en mi imaginación y mi imaginación es mi ser real y donde voy en mi imaginación y lo hago real ahí iré en la carne también cuando en ese estado caigo dormido está hecho nunca lo he visto fallar de modo que esta es la sencilla técnica de cómo usar tu imaginación para realizar cada uno de tus objetivos he aquí un ejercicio muy sano y productivo para tu imaginación algo que deberías hacer diariamente revive diariamente el día como tú desearías haberlo vivido revisando las escenas para hacerlas conformes a tus ideales por ejemplo supón que el correo de hoy trajo noticias decepcionantes repasa la carta reescríbela mentalmente y hazla conforme a las noticias que tú deseas que hubieras recibido o supón que no recibiste la carta que deseas que hubieras recibido escríbete la carta a ti mismo e imagina que recibiste tal carta déjame contarte una historia que tuvo lugar en nueva york no hace mucho tiempo sentada en mi audiencia estaba esta señora que me había oído numerosas veces y yo estaba contando la historia de la revisión que el hombre no conociendo el poder de la imaginación se va a dormir al final del día cansado y agotado aceptando como definitivos todos los acontecimientos del día y yo estaba intentando mostrar que el hombre debería en ese momento antes de dormirse reescribir el día entero y hacerlo conforme al día que desearía haber experimentado he aquí el modo en que una señora utilizó sabiamente esta ley de la revisión parecía que hacía dos años ella fue echada de casa de su nuera durante dos años no hubo correspondencia había enviado a su nieto al menos dos docenas de regalos en ese intervalo pero ninguno fue nunca reconocido habiendo oído la historia de la revisión esto fue lo que hizo cuando se retiró de noche mentalmente construyó dos cartas una imaginó que venía de su nieto y la otra de su nuera en esas cartas ellos expresaban un profundo afecto por ella y se preguntaban por qué no había llamado para verlos hizo esto durante siete noches consecutivas sosteniendo en su mano imaginaria la carta que ella imaginó que había recibido y leyendo esas cartas una y otra vez hasta que se despertaba dentro de ella la satisfacción de haberlo oído entonces se dormía al octavo día recibió una carta de su nuera dentro había dos cartas una de su nieto y otra de la nuera prácticamente reproducían las cartas imaginarias que esta abuela se había escrito a sí mismo ocho días antes este arte de la revisión puede ser utilizado en cualquier apartado de tu vida toma el tema de la salud supón que estuvieras enfermo trae ante tu ojo mental la imagen de un amigo pone en esa cara una expresión que implique que él o ella ve en ti lo que tú quieres que todo el mundo vea simplemente imagina que él te está diciendo que nunca te ha visto con mejor aspecto y tú respondes y te mirarás en el mundo externo el único requisito es despertar tu atención de un modo y con tal intensidad que te vuelvas completamente absorto en la acción revisada Experimentarás una expansión y refinamiento de los sentidos, con este ejercicio imaginativo, y finalmente lograrás la visión en el mundo interior. La vida abundante que se nos prometió es nuestra para disfrutarla ahora, pero no podemos experimentarla hasta que tengamos el sentimiento del Creador como nuestra imaginación. La imaginación persistente, centrada en la sensación del deseo cumplido, es el secreto de todas las operaciones exitosas. Sólo este es el medio de cumplir la intención. Cada etapa del progreso del hombre está hecha por el ejercicio voluntario consciente de la imaginación. Entonces comprenderás por qué todos los poetas han resaltado la importancia de la imaginación. Vívida, controlada Escucha esta del gran poeta William Blake En tu propio seno llevas tu cielo y tu tierra, y todo lo que contemplas, aunque parece fuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es sino una sombra. Inténtalo y tú también comprobarás que tu imaginación es el Creador. Traducido por Javier Encina La conferencia original en inglés es How to Use Your Imagination Fue tomada del sitio ImagidWorldViewBlogspot.com La voz del audio es de Julia Jiménez Neville en español.blogspot.com.es La voz del audio es de Julia Jiménez